Hola gente de mi corazón, ¿qué tal? En este vídeo voy a completar el reto de un suscriptor Donde es vencer a todos los bosses con solamente uno de vida Así que por favor, dar un like, comentar y compartir este vídeo Para que toda la gente vea mi esfuerzo Ahora sin más que decir, comencemos con el vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuxtra! ¡Fuxtra! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también en la forma en la que me esfuerzo. Porque la verdad, creo que hay pocas personas que pueden hacerlo, aparte de ello, pero muy pocas personas. Ahora, contemplad mi nivel de Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno gente, espero que os haya gustado mucho este gameplay, porque literalmente he estado grabando una hora todo esto. Así que por favor, apoyad mucho este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete!